Vamos en... Ok. Buenas tardes, docentes, Rectic Colombia. Estamos esta tarde de hoy aquí reunidos para conversar con el docente Luis Alfredo Prada de la institución educativa, Pedro Castro Monsalvo de la ciudad de Valledupar. Vamos a estar conversando con él y con nuestra dinamizadora, Vanessa Villalombana. La idea de este conversatorio es poder tener un ejemplo claro de las actividades que se han desarrollado en el proceso de formación, de cómo el docente se ha vinculado activamente al proceso y que él nos cuente un poco más sobre los aportes que ha tenido Rectic Colombia para su trabajo docente. Bienvenido, Pedro. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfredo Prada García, vengo de Valledupar. Soy docente de Rectic, trabajo en el Instituto Técnico Pedro Castro Monsalvo y le doy muchas gracias a los organizadores de este evento por esta gran oportunidad que me han brindado para compartir y comunicar mis experiencias con todos ustedes. Profesor, un placer tenerlo acá en la ciudad de Medellín, pues un honor poder compartir con todos los docentes que nos pueden ver en este momento a través de Rectic, su experiencia en uso de TIC en educación. Profe, y ya pues entrando en materia, hay una pregunta que nos surge a todos y es, ¿cómo un docente del área de física que al parecer podría ser un área de pronto un poco difícil de integrar con las tecnologías o es lo que normalmente nosotros pensamos? ¿Cómo usted se interesa por el uso de las TIC? Bueno, todo comienza desde el año 2003 cuando yo tuve la oportunidad de asistir a un evento en Expo Juvenil en Bogotá. Expo Juvenil es la Feria de la Ciencia y la Creatividad, llevando un trabajo con mis estudiantes y pude conocer de la Universidad Nacional un CD sobre física interactiva o física con ordenador de Ángel Franco García. A partir de ahí pues empecé yo a orientar mis clases utilizando simuladores y esto para mí me pareció muy interesante y de esa manera pues yo incursioné en el uso de las TIC. Posteriormente participé en el sexto encuentro de matemática educativa aquí en Medellín que se celebró del 7 al 9 de 2004 con una propuesta utilizando una calculadora TI 92 Plus Texas, valga la cuña, unas calculadoras costosas que estaban en el orden de un millón y cien mil pesos. En la institución hay alrededor de 25 calculadoras que en este momento no se están usando pero que hoy día son obsoletas puesto que hay unos programas como GeoGebra que integra el álgebra, la geometría y el cálculo de manera dinámica y se puede subir gratis a la red. Profe, y en ese sentido fue que empezó a mirar el uso de herramientas de comunicación digital para el desarrollo de sus clases. Sí, claro. Y posteriormente pues he ido innovando, por ejemplo hay algunas guías, yo utilizo algunos simuladores para estudiar el movimiento, movimiento rectilíneo uniforme y le doy la opción al estudiante a que haga la gráfica utilizando Excel. Es decir, le doy las dos opciones, que la haga manual y que la haga también utilizando Excel para encontrar la modelización del movimiento. Ah, ok, profe. Entonces en ese sentido podemos pensar que usted comprende el valor del uso de estos recursos tecnológicos en su institución educativa, ¿cierto? Entonces me gustaría que nos contara específicamente cuál fue la forma o cómo surge este proyecto desde el proceso de formación RECTIC Colombia con los estudiantes y el trabajo utilizando video digital. Bueno, cuando RECTIC llegó a mi institución nos ofrecieron el servicio de formación virtual, pero no nos dijeron de qué se trataba. Luego llegaron los dinamizadores y nos inscribieron en la plataforma y muchos estábamos ansiosos de ver cómo era el trabajo en la red. A mí me pareció muy interesante y fui muy aplicado desde un comienzo. Empecé a ver los tutoriales, por ejemplo, iVox, video en línea, Picasa y Slideshow, que no tuve mucho éxito porque no pude ingresar a la página porque... Ah, y Zoom me pareció interesante, pero tampoco lo ingresé. Ahí perdí como dos días y me fui atrasando, pero bueno. Se llama constancia en el uso de las tips. Sí, en el uso de las tips. Sin embargo, yo me enamoré mucho de editar videos. No recuerdo quién fue la dinamizadora que... Yo. Ah, que la tenemos aquí a mi derecha. Y entonces empecé... Ah, entonces yo fui con mis estudiantes a proponerles la forma de cómo hacer video, pero bajo ciertos criterios. Yo creo que tú me podrás hacer alguna pregunta más adelante al respecto. Ah, profe, podemos seguir hablando de eso. Es que la idea es que compartamos cómo surge una propuesta de innovación en la institución educativa. El profe tenía la idea de usar el video digital con sus estudiantes, ¿cierto? Y surge esa idea del uso de las herramientas que nosotros proponemos en el proceso de formación. Entonces, viendo qué posibilidad hay de trabajar en el área de física, entonces piensa en que los estudiantes tienen también muchas habilidades para el uso de estas herramientas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los estudiantes de su institución educativa, ¿cómo les ha parecido el uso de MuyMaker? ¿Sencillo? ¿Complicado? ¿Ellos tienen muchas habilidades en el uso de estas TIC? Bueno, yo soy franco. Mis estudiantes ya conocían, algunos ya conocían los de 10 y 11, ya conocían el programa, porque en la clase de informática ya las habían incluido en la programación de la informática. Yo, sinceramente, no lo conocía y estoy aprendiendo porque en realidad yo no domino el MuyMaker a la perfección, pero mis alumnos sí. Entonces, todo surge también en el momento en que yo veo que estamos rodeados de muchos artefactos tecnológicos. En la realidad tenemos GPS, los vehículos traen GPS, traen servicios de teléfonos satelitales. El uso de las tecnologías como el BlackBerry, que uno puede leer en la prensa, puede ingresar a la red, internet, en fin. Entonces, ¿cómo es posible que estemos rodeados de tanta tecnología y que sigamos todavía los docentes utilizando marcador y tablero, desconociendo unas herramientas tan útiles que tienen los estudiantes y que muchos de ellos las manejan hasta mejor que nosotros? Sí, así es. Profe, y hablando de los estudiantes y de la comunidad educativa, ¿qué impacto cree usted que ha tenido de pronto este proceso en Rectic Colombia y haber trabajado con video en los demás actores de la comunidad? Por ejemplo, los padres de familia, los directivos o los demás docentes. Bueno, yo inicialmente noté que los compañeros de mi grupo, algunos de la institución donde yo trabajo, estaban un poco interesados porque no ingresaban a la página y se excusaban de diferentes formas, que no habían podido ingresar, que tenían dificultades con el trabajo, que no tenían tiempo, etc. Pero entonces cuando vieron que ya los estudiantes estaban haciendo ese trabajo, yo el martes pedí un espacio en mi institución, le hice una exposición alrededor de unos 50 docentes y estaba la rectora en ese escenario y le gustó mucho. Entonces, así que al día siguiente, pues, sugirió que todos los que estaban atrasados se crucieran al día con las tareas de las semanas anteriores, creo que eran seis semanas, ¿cierto? Llevamos seis semanas. Seis semanas. Y ya pudimos notar que algunos compañeros ya están comentando, sugiriendo ideas para la formulación de propuestas. Profes, eso es muy valioso y también por eso la invitación acá del profesor Luis Alfredo, ¿cierto? Porque vimos en él una persona interesada, ¿cierto? Por el uso de estas herramientas, pero también que valora la idea del aprendizaje autónomo, ¿cierto? De la disciplina y del hecho de que todos podemos aprender, no por estar obligados ante la institución educativa, sino porque queremos seguir formándonos como profesionales. Y en ese sentido, los demás docentes de la institución educativa también han empezado a estar participando, pues, en los diferentes grupos de formación. Así es, profe. Y en ese sentido, le preguntamos entonces, teniendo en cuenta el aprendizaje colaborativo y ese aprendizaje autónomo del que nos habla Andrea, ¿qué valor, digamos, educativo tiene para usted este trabajo en RETIC Colombia? En términos, profe, de liderazgo, de pronto, autoaprendizaje, formación a distancia, autonomía. Bueno, sí, a mí me parece interesante el trabajo, puesto que es un aprendizaje asincrónico, podríamos decir, ¿no? Que no necesitamos estar en el momento. Yo estoy viviendo una experiencia con mis estudiantes, pues, estamos desarrollando alrededor de unos 24 videos de diferentes situaciones, problemas de física. Y algunos de ellos me han mostrado los videos y yo les he corregido algunas situaciones. Y ellos han dicho que, profe, ese video ya me va a poner el 1, el 12. Y yo, no, no se trata de eso. Entonces, noto también que hay como cierta flexibilidad. Esto permite también como que los estudiantes se preocupen más, porque a veces la presión que puede ejercer el docente sobre el estudiante puede causar traumas en su proceso de aprendizaje. Profe, hay muchos docentes que piensan que de pronto el hecho de que sus estudiantes sepan más que él, en este caso, editen mejores videos que él, se convierte en una desventaja. En el caso suyo, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, yo lo utilicé como una coyuntura que yo aprovecho más bien, porque es que nosotros los docentes no tenemos la última palabra. Nosotros tenemos que ser conscientes que nosotros también podemos aprender de nuestros alumnos. Y los alumnos nos dan sugerencias en algunos procesos o en algunas actividades. Y la idea sería que el docente fuera superado por sus alumnos. Yo he tenido alumnos que han estado, incluso yo tengo estudiantes míos que trabajan aquí en Medellín, ingenieros eléctricos, que trabajan en ISA. Algunos son médicos. Y es muy gratificante para uno cuando uno se encuentra con estudiantes que se sienten satisfechos o le dan las gracias, por lo menos, por la labor que uno ha venido desarrollando como docente. Profe, ¿usted por qué cree que para usted ha funcionado también este proceso de formación, pero algunos docentes de pronto se ausentan de estos escenarios? Bueno, yo no podría pensar por ellos, pero hay muchas dificultades en algunos por cuestiones de tiempo, por cuestiones del temor al computador o de pronto no tener las... Una pasión por el conocimiento. Exactamente, no tener las destrezas. O algunos tienen las destrezas, pero entonces no se les ocurren ideas con tantas herramientas. Bueno, yo también llegué a pensar en un momento atiburrado de tantas herramientas que ustedes nos brindaban, iVoox, Sliceo, y yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer con tantas cosas de esas? Y llegué a pensar, bueno, ¿yo qué hago con un video? Si los videos los hay buenos en la red. Y es lo que nosotros normalmente utilizamos. Utilizamos el video haciendo a través de una guía una serie de preguntas para que los estudiantes desarrollen algunas destrezas como un ensayo, un escrito, establecer una diferenciación de conceptos, etc. Pero yo después aquí Andrea me sugirió una vez que la idea sería que los estudiantes produjeran esos videos. Y a mí me pareció un reto y yo dije, oye, si se puede. Entonces, mi experiencia sobre el método de desarrollo de experiencias por proyectos, o sea, todas las experiencias que yo tenía en años anteriores, dije, bueno, esto yo lo puedo plasmar. Esto está en un texto escrito o en una experiencia real, se puede convertir en una experiencia virtual. Bueno, ventajas, adquiere uno memoria de sus experiencias, las puede sistematizar, puede usar el efecto de cámara lenta, la flexibilidad del conocimiento o del aprendizaje, diríamos, y que el estudiante puede consultar en red, depurar el conocimiento, porque esa es otra cuestión que hay que analizar. Hay estudiantes que utilizan la información de la red, pero no saben lo que están usando, o de pronto incluyen dentro de su información alrededor de un trabajo o una tarea, información que no es relevante o que ni siquiera ellos tienen conocimiento de ella. Y según lo que usted me contaba, profe, entonces con este proyecto, los chicos tienen mayor apropiación de los conceptos del área de física, en la medida en que ellos son los que producen estos videos. Pues yo pienso que sí, porque hay un video que vamos a ver, los muchachos, ellos pues al final hacen sus apreciaciones sobre la importancia de algunas leyes físicas. Por ejemplo, ahí hablamos del principio de acción y reacción. Al estudiante aprecia y dice que a través de esta ley es como vuelan los aviones. Ah, ok. Entonces podemos mirar ese video si usted desea. Y lo otro es la cotidianidad. Ustedes van a observar en el video algo muy curioso. Y espero que me disculpen, pero en la edición de video también hay que tener en cuenta. Más adelante les cuento de qué se trata. Bueno, vamos entonces, profesor, a mirar el video como el profesor menciona. Es una estrategia para que los estudiantes fortalezcan como algunos conceptos de física y obviamente son videos que requerirán mayor perfeccionamiento en cuanto a edición, pero se valora la orientación pedagogia que el docente ha dado en relación al tema. Gracias por ver el video. Profesor, es que hay un sonido de fondo y los chicos están explicando en este momento los materiales que van a utilizar en el procedimiento. Entonces, por eso ustedes vieron como la entrada de la animación, pero en este momento es contando el procedimiento. Además van a narrando por escrito. ¿Se puede ir contando unos productos que van haciendo allí los chicos? ¿Están? 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 Profe, hace que el globo se mueva hacia adelante. Este es el principio que me permite demorar a los aciores H1. Profe, entonces muy bien el video. Cuéntenos los aprendizajes de ese primer video que ustedes realizaron con los chicos. ¿Qué había que mejorar? Ah, bueno, entonces ahí hay que tener en cuenta, diríamos, lo que se llama la puesta en escena, ¿verdad? Por ejemplo, ahí los muchachos, ese video lo hicieron en la casa, yo no estuve presente. Yo simplemente le di algunos criterios de cómo elaborar el video. Por ejemplo, el video contiene una pregunta. Fíjense que no se desarrolla un tema, sino una pregunta central. Tiene un objetivo, pero fíjense que no dice ni pregunta ni objetivo, simplemente se formula. Pero yo les coloco como un ítem que debe contener el video. Tiene unos materiales, tiene un procedimiento, tiene el acontecimiento, la experiencia en sí, y una argumentación teórica y, por último, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Aprendiendo de lo que ustedes sugieran del derecho de autor. Yo no sé si de pronto ahí en ese video puede haber algún problema con el derecho de autor, porque ahí tienen unos programas como Sony Vega. O sea, yo no los conozco tampoco, pero se ve que los muchachos se pusieron las pilas y se entusiasmaron. Hay versiones gratuitas de esas personas. Sí, pero versiones de prueba que podemos utilizar por un periodo de 30 días. Y cuando yo he hablado de la puesta en escena es que aparece una mecha. Cuando ya los muchachos, una mecha, otra, pero ya vamos por allá por la costa. Noten que ya apareció una mecha. Entonces, en algunos videos los muchachos de pronto aparecen contando cosas y se agarran las orejas. Y la idea no es que se muestren las personas, sino que el video debe contener algo más formativo, más que mostrar personas. Yo he visto algunos videos en la red donde aparecen las personas contando. Y yo no sé, no lo veo como bien. En este caso, profe, se puede, en lugar de los textos que está mostrando, de pronto que el estudiante que está realizando el video cuente el procedimiento, cuáles son los materiales que van a utilizar, cuál es el procedimiento que va a utilizar. Pero una cosita importante que mencionó, profe, es sobre los derechos de autor. Precisamente la otra semana también vamos a tener un conversatorio sobre derechos de autor porque sí es muy importante que como docentes empecemos a pensar en que lo que nosotros hacemos y lo que publicamos en la red fue realizado por otras personas y debemos respetar las cosas que no son nuestras. De hecho, el conversatorio con la persona, la experta que nos va a hablar sobre derechos de autor es el día jueves a las 6 de la tarde. Está en RedTIC, ahí está el evento, todos pueden ingresar a través de sus agendas. Profesor, quiero resaltar algo muy importante que dijo hace un momento. Es acerca de que cuando ya conocemos todas las herramientas, nos hacemos la pregunta, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? En algún momento nos podemos sentir, como usted lo dijo, como muy llenos, saturados, de tanta herramienta. Entonces mi pregunta es, ¿cómo surge su idea de trabajar solamente con el video o trabajar con la herramienta Movie Maker? Entendiendo pues que es cierto que debemos partir de una idea general o debemos partir de una situación problema. Bueno, es que eso todo depende del área de desempeño de uno. Por ejemplo, a mí iVoox, yo producé un audio y yo te lo envié a Andrea, pero en ese audio yo lo que hacía era narrar una propuesta y le coloqué imágenes y todo eso, pero entonces no me gustó. Pero sí vi en el video una potencialidad muy grande porque yo utilizo los videos que bajo de la red y le muestro a mis estudiantes algunas cosas que son muy útiles. Y yo a veces doy una clase conectados en internet, muestro diapositivas, le muestro simuladores, le muestro situaciones y la clase la hago participativa y pregunto de qué se trata el tema, qué aportes pueden dar, en fin. Siempre hacían una clase diferente, no siempre la tradicional. Profe, y eso lo hace un docente innovador, ¿cierto? Yo quiero que usted nos cuente, pues antes de invitar a los profes en el siguiente momento, yo quiero que usted nos cuente cuál es la dedicación que usted hace en este proceso, porque muchos profes dicen, no es que no tengo tiempo o no hay disponibilidad de horario, yo trabajo en la mañana, yo no puedo porque es que las actividades se programan en ciertas horas. Entonces usted, ¿qué recomendación le da a esos profes que hasta el momento aún no están activos, que no están siendo docentes innovadores? Bueno, yo te cuento algo que no les había dicho y es esto, las condiciones de la institución donde yo trabajo son lamentables, no tenemos sala de proyección, no tenemos aula de informática disponible para las áreas y yo lo que dispongo es de un laboratorio de física y entonces yo opté por comprarme el videobin, yo tengo mi videobin, tengo mis parlantes, tengo mi portátil y yo lo que hago es cargarlo a todo momento, cada vez que voy a dar mis clases. Pero lo de la dedicación es muy importante, si uno no le dedica tiempo a observar y a tener presente toda la información que ustedes ofrecen que me parece muy interesante y valiosa, entre otras cosas en los chats donde yo he participado, algunos compañeros sugieren páginas, sugieren ideas interesantísimas, y uno le toca dedicarse, yo estoy haciendo algo que nunca había hecho, a mí casi no me gusta dedicarme mucho tiempo a un computador y ahora en la red, son las nueve, nueve y media, yo en mi computador, dándole, dándole, hasta que me den las cosas porque a veces no me dan y me toca preguntar, a veces llamo a Andrea, le escribo en el correo privado y ella me responde, hemos tenido charlas a través de Skype, entonces, o sea, yo estoy muy entusiasmado con este tipo de formación, además yo también estoy recibiendo formación de otras instituciones, ¿la puedo comentar? Ah, pero se cuenta. Sí, existe la UTB, que es la Universidad Tecnológica de Bolívar, que es una universidad virtual que tiene su sede en Cartagena, allá nos ofrecieron los servicios y también estoy recibiendo formación. La dinámica de esta formación que usted dice también es a distancia, contando con la competencia que tenga el profe para trabajar de forma autónoma. Pero es diferente a la de ustedes, por ejemplo, la de la UTB uno asiste a unas teleconferencias y luego ingresa a la página virtual, pero no tiene la oportunidad de interactuar con ustedes como ustedes lo hacen y de escribirse uno al correo que está en completa comunicación. ¿Con esa facilidad de comunicación? Con esa facilidad de comunicación. Es decir, podríamos decir que es una comunicación sincrónica y es sincrónica para los que no tienen tiempo, ¿verdad? Los que no tienen tiempo pueden dedicarle tiempo, sacándole el tiempo, valga la redundancia. Claro, profe, entonces, profe, dos cositas para ir finalizando el conversatorio, ¿cierto? Una es que el profesor nos cuente cuál es la invitación que les hace a ustedes y lo otro es que ustedes puedan escribir preguntas en el chat para que el profe les comente, ¿cierto? Porque muchos de ustedes que están allí en el chat también han estado conversando con él cuando en las charlas él se conecta, entonces, para que aprovechemos que está aquí y que puede contestarle directamente las preguntas. Entonces, la invitación, profe, es... La invitación es a que nos volvamos aplicados y sigamos las orientaciones de Rectis. A mí en el chat a veces me llaman la atención algunas preguntas de algunos docentes. Por ejemplo, un profesor, un compañero preguntaba en educación física. ¿Qué puedo hacer yo en educación física? Pues la idea que yo le doy a cada docente, dependiendo de su área, de su perfil, toda esa experiencia que tú tienes, ponte a pensar cómo... qué propuestas podías formular atendiendo las herramientas y tú escogerás la herramienta que se acomode a tus... Necesidades. A tus necesidades. El profesor de educación física, compañero, yo le escribí y le dije, bueno, tú en la educación física podías hacer un video grabando estrategias de ejercicio, de rutinas. Podías grabar los juegos que se han ido perdiendo a través del tiempo, las rondas, la pelegrina, en fin, todos esos juegos que nosotros jugamos desde niños, de mi época, ¿no? Y que más adelante eso también serviría como una memoria colectiva para la humanidad, porque se van perdiendo y a través de este tipo de trabajo, pues... Y lo otro es la sistematización de las experiencias. Yo tengo pensado, por ejemplo, a través de ISU, organizar todas mis guías, mis talleres, mis evaluaciones, mis guías de laboratorios, a través de ISU. No he entrado todavía porque no le he dedicado tiempo, pero esa es la idea. Profe, ya para finalizar, digamos, esta parte de la invitación a los profesores que nos están viendo en este momento, la profesora Dora Alba, que siempre está allí, una docente activa conectada siempre, el profesor Stevenson, la profesora Judit. Denos tres tips que debe tener todo docente innovador en Rectic. Bueno, yo pienso que es atreverse primero, el atrevimiento. Uno tiene que salir de, digamos, de esa rutina, porque todo se vuelve rutinario cuando uno repite y repite lo mismo. Yo recuerdo que una vez una profesora se refería a un compañero de matemática que todavía ha sacado los cuadernos amarillos de hace unos 10, 15 años. Y eso es lo que está pasando en el magisterio, es cierto que hay veces que nos volvemos rutinarios y de pronto no nos atrevemos a formular cosas nuevas porque pensamos que lo estamos haciendo mal o porque nos van a regañar o por pereza, en fin, cada cual tendrá su forma de ver las cosas. Así es, profe. Algo que se me había olvidado y que acabo de recordar viendo la transmisión es lo que hablábamos sobre nativos tecnológicos. ¿Qué pasa con aquellas personas, recuerda que hablábamos, que dicen que no se conectan o no participan en estos escenarios porque no nacieron en el momento en que las tecnologías empezaron en vigor? ¿Usted qué les dice a esos docentes? Bueno, yo participé en una teleconferencia y hablaron de eso. Yo nunca había oído hablar de eso de los nativos tecnológicos y los emigrantes tecnológicos. Yo soy emigrante tecnológico. Los chicos dicen que nacidos de acá, desde el 2001 para acá, creo que es. Nacieron con sus genes dispuestos para las TICs. Nosotros, nos cuesta trabajo. Y yo noto que aquí, por ejemplo, en el centro donde yo estoy compartiendo con ustedes, la mayoría son jóvenes. El mayorcito soy yo. Y lo cual quiere decir que ustedes nos llevan a la delantera hace rato. Pero mire que estamos ante una excepción, entonces. Ah, sí. Pues, como te digo. Es que quiero valorar como el asunto de la pasión hacia el conocimiento y el hecho de que nosotros estamos siempre en un proceso de formación. Y si dejamos de formarnos profesionalmente, entonces ya no podemos aportar nada a los estudiantes. Entonces, en educación es preciso que seamos innovadores, que seamos constantes y que siempre estemos ocupándonos de perfeccionar lo que hacemos. Entonces, vamos a escuchar preguntas de los docentes que estén en este momento en el chat. Tenemos allí varias apreciaciones de los profesores, por ejemplo, que nos cuentan que es un reto para los docentes, como usted nos acaba de decir, ¿cierto? Los inmigrantes digitales, ser un docente innovador, ¿cierto? Tratar de llevar ese proceso de formación a los estudiantes de una manera dinámica, de una manera activa, haciendo un uso eficiente y creativo desde las tecnologías, ¿cierto, profe? Sí. Entonces, ahí nos comentan los profesores. Pero no es difícil, ¿cierto? No, no es difícil. O sea, la cuestión es de que pongamos nuestro interés, pongamos nuestras ganas. Tampoco es necesario estar todos los días conectados todo el día, ¿cierto? Si no, digamos que sacar esos espacios para poder socializar con los compañeros, para poder participar en las charlas, en las actividades y hacer la aplicación práctica en el aula de clases. Profe, mire, la profesora Gloria Inés Álvarez, que también es una profe súper activa en este proceso de formación, le pregunta, Profesor Prada, ¿el número de estudiantes ha sido una limitante para la aplicación de las TIC? El número de estudiantes. Profesora Alba, nos aclara un poquito más la pregunta. La profesora Alba Mora pregunta que si el número de estudiantes que usted tiene en su clase ha sido una limitante para usted para desarrollar su propuesta pedagógica. Pues, en la forma como yo lo estoy haciendo, no, porque como le digo, yo no tengo una aula de informática donde trabajar con ellos, simplemente yo le asigno actividades y ellos los pueden desarrollar en casa. Miren que en ese video eso lo hicieron ellos en la casa de uno de los estudiantes. Y que, pues, ¿qué usan ellos? ¿Qué puede hacer un estudiante? Un celular, una cámara, ya sea prestada o de ellos. Y yo pienso que eso no es... Si hiciera eso, profe, que si el grupo numeroso limita la aplicación de las TIC. No, no pienso que no. Bueno, pero ya si es un número demasiado grande, de 60... ¿Cuántos estudiantes se usan en su institución, en su grupo? Tengo dos décimos y pasan de 40 estudiantes a 43. Y tengo dos, tres, once que están de 30 estudiantes. Es decir, la estrategia que usted utiliza entonces es que usted lleva su computador a la clase, ¿cierto? Usted asigna las tareas utilizando, pues, su computador y ellos las realizan en otro espacio que ellos tengan, ya sea un café de internet o en su casa. Donde quieran. Pero yo también los acompaño a ellos, yo los llevo a la... Bueno, porque es que yo eso no lo había comentado yo, con relación al uso, a la implementación del video, primero hay que realizar la experiencia real, es decir, tener los elementos disponibles en un sitio, preparar el escenario para hacer el video y hay veces que hay que repetir una, dos, tres veces un experimento. Profe, mira, hay otra pregunta, ¿cómo asumen sus compañeros o colegas su forma de enseñanza? ¿Se muestran reacios o por el contrario ha sido una acción que se ha ido contagiando? Bueno, yo pienso que hay algunos que ya se me han acercado y me colabore, y claro, pues, si yo te puedo colaborar y ellos ven que sí se puede hacer, pero como te digo, hay que dedicarle tiempo. ¿Qué tan importante, profe, es esa colaboración que debe haber entre los colegas para poder avanzar o para que ellos también se puedan contagiar de esa innovación? Yo pienso que los que más le pueden colaborar a algunos son los profesores de informática y del área del lenguaje. ¿Por qué? Porque ahí también entra mucho la parte del lenguaje en lo que tiene que ver con la corrección de texto, la redacción, a mí me ha tocado corregirles algunas cosas, escriben todo con mayúsculas, no colocan tildes, es más, en este video uno puede encontrar errores. Y, pues, una sugerencia sería, ya a nivel de las programaciones de las instituciones, ojalá incluir en el plan de estudio. Pienso que eso sería lo más importante, incluir entre el plan de estudio ya las temáticas del uso de las TIF como herramienta para fortalecer el aprendizaje, porque es que lo que pasa es que en este momento no la tenemos. La profesora Ivette pregunta, ¿usted cómo escogió los temas a trabajar? ¿Buscó aquellos que se prestaban más para ello como las prácticas de laboratorio? Resulta que yo desarrollé dos unidades, en once, electromagnetismo y en física, decimos mecánica. Mecánica implica movimiento, implica fuerza, implica equilibrio, todas esas unidades y a partir de esas unidades pueden surgir preguntas y esas preguntas pueden ser materializadas en un experimento y ese experimento se plasma en un video bajo ciertos criterios de los cuales yo les estaba hablando anteriormente. Ah, ok, bueno, entonces, las dos últimas preguntas que veo es si, bueno, hay más, si usted ha trabajado, si había trabajado antes con estas tecnologías, aunque usted lo haya dicho, pero aquí están preguntando ¿y cuánto se demoraron los estudiantes realizando el video? Pues yo no tengo la dimensión del tiempo de estos dos, pero como te digo, eso es un proceso de edición permanente, ahí hay otro video que no incluye video dentro de la película, sino son una serie de imágenes dinámicas, esos muchachos me lo editaron, yo se los corregí, me los entregaron, fíjate que hablar de tiempo en la edición de video es como una utopía porque precisamente hablábamos de la flexibilidad que debe tener uno como docente para que los estudiantes hagan la tarea. Profe, mire, aquí quiero resaltar el comentario que hace la profesora Judit diciendo que lo felicita, pues ha roto estereotipos, nos ha enseñado que podemos eliminar los esquemas y que se pueden hacer cosas interesantes incluso en áreas con un mayor grado de complejidad. La profesora Judit le deje ese mensaje y acá la profesora Glenis, la profesora Glenis, bueno, la profesora Elisenia dice ¿cómo ha sido la reacción desde la coordinación de la institución educativa? La coordinación La rectoría La rectoría, sí, yo les comentaba que la rectora se motivó mucho y retomó el trabajo, no hay que ponerse al día con las actividades y la coordinadora académica todos me han apoyado ¿para qué? aunque el apoyo ha sido digamos espiritual pero no de otra índole pero eso es muy importante yo pienso que uno como docente se satisface cuando las cosas le salen bien y las demás cosas vienen por añadidura. Así es profe el profesor Ormar Vergara se permite felicitarlo por su constancia y esfuerzo para sacar adelante ese proyecto profe yo creo que es un sentimiento que tenemos todos en RETIC porque sabemos lo que significa el esfuerzo que usted ha hecho para poder pues digamos que desde su área un área que parecería ser muy difícil ¿cierto? poder realizar una propuesta tan interesante y que ha impactado mucho su institución educativa y de verdad que estamos muy satisfechos nosotros los dinamizadores con el trabajo que usted ha hecho hasta este momento y esperamos que siga impactando mucho más no solamente a su institución educativa sino también a los demás profesores en todas las redes. Yo quiero decir algo por ejemplo la física es una asignatura porque no es una área siquiera es una asignatura de mucho temor para los estudiantes pero resulta que más allá del formalismo porque a veces la física la han convertido solamente en demostraciones resolución de problemas y la parte experimental la han olvidado pero fíjate que hoy en día hablamos de que hay programas que resuelven unas ecuaciones hay programas que te hacen gráficas mejor que uno y entonces ¿para qué insistimos tanto en procesos cuando hoy casi todo se desarrolla a través de programas y la física es muy importante para todos los estudiantes de la media porque permite darle el perfil a todos los estudiantes todo estudiante que vaya a estudiar ingeniería necesariamente tiene que saber física y lo que estamos proponiendo en el video puede ser utilizado de sexto a once incluso hasta los niños de primaria pueden observar esos videos y ustedes maestros de primaria también docentes de primaria también atrévanse a hacer experimentos con cosas sencillas yo veía en el chat la vez anterior que preguntaba a alguien ¿qué hacemos con una hoja de papel? Juliet Vital sí, Juliet Vital y entonces a mí me llamó la atención y un día estaba haciendo un experimento de geometría con mis estudiantes estábamos calculando pi y yo le dije a los estudiantes bueno, traigan una cinta métrica tapa redonda con esta guía pónganse a leer hagan la actividad profe, se me quedó la cinta profe, se me quedó el comer la cinta y el papel o con qué medir alrededor de la tapa bueno, entonces yo le dije bueno, coja una hoja de papel cuadriculada cada cuadrito está de medio centímetro pase la hoja alrededor de la tapa y extiéndela por cada medio centímetro te está dando la unidad si tú cuentas los cuadritos te estaría dando la medida total y ahora formas creativas de utilizar lo que ya tenemos la hoja exactamente entonces uno también tiene que ser recursivo con las cosas que tiene porque los muchachos son dados a olvidarse los materiales claro profe, mire dos preguntas que aquí han repetido la profesora Gloria nos dice ¿ha integrado su trabajo con otras áreas? pues directamente no lo has integrado pero ella como te digo eso el proceso de formación de usted ha sido rápido de agosto hasta acá ¿cuándo fue? Julio Julio es de la sensibilización y entonces fíjate que la comunicación entre áreas es muy poca y en las instituciones donde yo trabajo por ejemplo no hay esa ese trabajo colaborativo entre áreas y sería muy interesante que como te digo yo que esto debía tomarse desde el plan de estudio claro desde el plan de estudio se deben ir implementando el uso de las tigmas no el uso de la informática porque esa es otra cosa diferente creo que en ese sentido es la pregunta de la profesora Glenis quien dice que cambios se pueden ver ya en términos de actitudes de los estudiantes interesantísimo yo unos días antes del receso los estudiantes me hicieron cola en el laboratorio para mostrarme los videos y se alegraban mucho por ejemplo ellos les dije los mejores videos los vamos a subir a la red si profe y los vamos a ver porque todavía no hemos compartido entre nosotros esa es otra cosa cuando ya tenemos cuando ya nosotros tengamos todos los videos porque ellos me lo dicen profe cuando los vamos a ver cuando todos los tengamos bien bien acabados y que podamos intercambiar ideas entre todos para ver cómo los mejoramos la debilidad del video del que estamos mostrando es que no muestra cosas de digamos de profundización de conocimiento pero por lo menos es un inicio funciona como un video apoyo inicialmente exactamente como para un apoyo para los fundamentos la primera competencia la interpretativa pero ya como propositiva interpretativa y argumentativa pero ya una competencia propositiva donde los estudiantes vayan aunque en el fondo si lo es una competencia propositiva cuando ellos mismos se atreven a hacer cosas utilizando la tecnología en ese sentido profes y profes que están allí escuchándonos el profesor Luis también nos envió juiciosamente el formato que nosotros les compartimos para plantear las propuestas ¿cierto? muchos de pronto creen que el formato es trabajo adicional pero es la única forma de ir orientando el trabajo y definir allí qué competencias comunicativas se van a desarrollar qué competencias desde el área que ustedes están trabajando y también como preguntaba la profesora Gloria en el chat mirar qué coincidencias hay en los proyectos para que así se puedan hacer trabajos entre áreas entonces vamos a irnos despidiendo yo les agradezco mucho la participación en este conversatorio enriquece de verdad el proceso que estamos adelantando al profesor Luis nuevamente muchas gracias entonces Vanessa se va a despedir también el profesor profesor ha sido un placer enorme haberlo tenido aquí primero que en la ciudad de Medellín y segundo aquí un conversatorio con todos los docentes en RETIC bueno yo les doy las gracias nuevamente por esta oportunidad y por lo amable que han sido la verdad que me han tratado muy bien este par de mujeres hermosas mujeres muy hermosas los jóvenes aquí también muy atentos a nuestra intervención cabe resaltar y toda esa amabilidad se nota a través de la red pues qué chévere cuando uno formula una pregunta o una idea y le responden y están atentos a lo que uno hace y eso es muy importante para mí esta experiencia ok profe muchísimas gracias profes esta es la invitación para que esta experiencia les sirva a ustedes se animen a seguir trabajando aquí en RETIC y nos envíen también sus propuestas muchas gracias profe muchísimas gracias un placer chao chau